de piramagia el señor griffin ahora me ves ahora no me ves pero siénteme lo que no es aprensible no es pecado no te engañes burgués si no sabes dónde estoy ni lo que hago lo que vaya a antojarse me hacer porque puedes decir si es bueno o malo como sabes si soy dios o fantasma hombre o demonio de nada valen los cerrojos tú harías lo mismo que yo si supieras cómo es ahora me ves ahora no me ves pero envídiame